Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Maya y esto es Maya Belleza de la India. Hoy vamos a hacer un video diferente comenzando con nuestras series de Ayurveda en casa, porque la mayoría de cosas las vamos a encontrar allí mismo, en nuestra casa, en nuestra cocina, en nuestro barrio, en nuestro mercado. Desde ya, si quieres comenzar con esto de la Ayurveda, debes tener tus pequeños empaques o, por ejemplo, yo le llamo nuestros pequeños pots de vidrios y es de plástico transparentes para poder poner ahí nuestros champús en secos, nuestras cremas naturales, nuestro maquillaje naturales y minerales. El video de hoy te voy a enseñar a hacer un champú en seco con, como te digo, cosas que vas a encontrar en la cocina nada más. A mí, de verdad, es que me han encantado los resultados, pero antes de decirte qué pasó, qué hice después, te invito a ver el video en donde tengo el paso a paso de cómo hacer nuestro champú en seco Ayurveda. Bien, para comenzar nuestro champú en seco vas a necesitar dos o tres hojas de laurel. Las hojas de laurel promueven un cabello más limpio, es un exfoliante del cuero cabelludo. Además, va a ayudar a que tu cabello se hidrate y que le dé un brillo natural. También vamos a necesitar de dos a tres palitos de canela. Trata de usar la canela y no la canela en polvo para mantener nuestro champú incluso más orgánico. La canela promueve el crecimiento del cabello y evita las canas. Luego vamos a necesitar dos o tres cucharadas de comino o semillas de comino. Y esto promueve el crecimiento del cabello y el grosor también. Puedes usar comino negro si lo tuvieses. Este incluso es mejor, pero los dos tienen beneficios muy parecidos. Ahora dos o tres cucharadas de cilantro o culantro. Y esto promueve el crecimiento del cabello, pero también evita la caída o para la caída. Entonces es un factor principal si quieres evitar la caída. Puedes poner incluso un poco más para esta mezcla. Y solamente voy a ponerlo en mi procesador en seco. Yo he puesto estas cantidades, pero te recomiendo si deseas usarlo, tenerlo para más tiempo, hacer mucho más. Esto va a durar por meses. Solamente tienes que ponerlo en un container seco, un pequeño pot seco. Puedes usarlo en cualquier momento. Ahora este es lo que me quedó. Este es mi champú en seco. Yo quería darle el efecto también acondicionante y usé dos cucharadas de yogur natural. Si tu cabello es graso por naturaleza, no uses yogur. Solamente puedes usar agua hervida, media tibia o también un poco de agua de rosas. Si tienes el cabello muy seco, muy maltratado, muy débil, te recomiendo usar yogur o un poco de leche. Y luego solamente mezcla muy bien y ponlo primeramente en la raíz. Yo luego me di cuenta que podía haber usado un cepillo de dientes que ya simplemente lo tengo en desuso. Luego lo puse de medias a puntas. Yo lo he puesto simplemente con mis manos. Sé que es un poquito difícil igual. Trata de ponerte una ropa que no se te preocupe ensuciar, pero igual todo sale. Y ya está, he dejado esta mezcla en mi cabello por algo de dos horas y luego lo retiré con agua tibia y fría. Yo luego no me he lavado con nada, lo he dejado así. Ya después de uno a dos días puedes usar tu champú convencional si lo deseas. Bien, yo les cuento que hice. Ayer nos fuimos a comer fuera y pues no tenía tiempo para lavarme el cabello ni nada. Y no quería tampoco. Me gusta que la sensación natural del champú en seco, porque se llama champú en realidad, porque limpia el cabello. Entonces no es que hay que asociarlo de que tiene o no tiene espumas. Eso no es lo importante. Espuma o la alabaza no es sinónimo de limpieza. Entonces yo usé el champú en seco y yo lo quité después de dos horas. Entonces lo retiré con agua, solamente agua. Lo retiré muy bien porque es algo difícil retirarlo, yo lo sé. Pero lo retiré muy bien de mi cabello. Estaba muy fácil de peinar. Lo sentí limpio y eso es lo más importante, sentirlo limpio. Yo como yo usé yogur porque quería que tenga el efecto de acondicionamiento también. Pues entonces mi cabello estuvo muy fácil de manejar. Estuvo muy suave. Me encantó cómo quedó. Y ya hoy, porque quería hacerles el video en donde les muestro cómo hacer su propio polvo compacta. Entonces hoy ya me lo lavé con mi champú de siempre, que es el champú de Rita. Y quiero que vean cómo me quedó. Me quedó muy suave. Muy suave, muy manejable, con mucho brillo. Y eso creo que ha sido también por el yogur y también por las hojitas de laurel. Que así, sencillitas que son ellas, son un buen acondicionante para nuestro cabello. Y también hidratan y exfolian nuestro cuero cabelludo. Entonces he tenido un cabello muy, muy limpio, de verdad. Una hora antes de ponerme ese tratamiento yo sentía un poco de picazón en el cabello. Porque la resequedad es mucha, de verdad. Y luego de ponerme ese champú, no había picazón para nada. Está muy suave mi cabello, muy limpio, muy hidratado. Te recomiendo guardar en tus potes, en tus potes de plástico o de vidrio, ese champú. Hacer la cantidad necesaria y cuando no necesites, usarlo. Ahora te cuento qué pasó, por qué me corté el cabello. Lo que pasa es que yo recién comencé muy, muy así, estricta el tema de usar aceites en mi cabello por este año. Entonces en este año yo he usado el aceite en mi cabello de dos a tres veces por semana. Y se ha vuelto parte muy importante de mi vida. Es más, es más, yo no me puedo lavar el cabello así o me siento un poco de remordimiento. Si antes no he usado, si no es un aceite o un champú en seco, un día o dos días antes. No me siento compleja, siento que no estoy cuidando mi cabello. Ya siento que se ha vuelto parte de mi vida. Y es por eso que ustedes pueden ver que me ha crecido mucho más cabello. Cabello que de verdad es que brilla mucho, muy suave, muy manejable, muy bonito. Hay un, como que todo el cabello que me ha crecido, se puede ver la diferencia. No sé si se podía ver la diferencia. Pero toda esa parte es como que con volumen y sedoso y lacio y bonito. Entonces lo que sobraba era cabello que estaba reseco, muy débil. Porque los años anteriores no he sido estricta con este tratamiento, con estos cuidados. Entonces créanme que la sensación de cortar mi cabello ha sido muy fructífera. Porque dije, o sea, todo este cabello que estoy dejando, que no lo estoy cortando, es bonito, está bien cuidado. Y ha sido todo lo que yo he hecho. No es que me he ido a hacer nada a un salón ni nada. Entonces me sentía muy bien. Y es por eso que corté algo de 8 centímetros. Todavía tengo cabello que podría cortar. Pero ya, escucho, yo tenía el cabello hacia la cintura, un poquito más abajo. Más abajo, pues ya no lo tengo. Lo tengo más abajito del busto, nada más. ¿Sabes qué es? Lo tengo aquí. Lo tengo hasta aquí. Otra cosa que quería conversar contigo es darnos cuenta cuál es la etapa del año que más les gusta a nuestro cabello. Nuestro cabello, obviamente, es parte de nuestra naturaleza. Y tiene, como nosotros mismos, una etapa favorita del año. Mi cabello, de verdad, créanme, que aunque no parezca en verano, se siente mucho mejor. Porque yo no suelo exponerme al sol mucho, a pesar de estar en estas condiciones, ya saben, mucho calor o mucho frío en India. Entonces, a pesar de eso, yo no lo expongo al sol. No expongo mi piel mucho al sol tampoco. Y lo que hago es cuidarlo mucho y tenerlo muy protegido. A pesar de eso, mi cabello, naturalmente, naturalmente, se mantiene caliente. Eso combinado con los aceites, con los tratamientos que yo le hago, pues le va perfecto. Es como que, naturalmente, un efecto térmico a mi cabello. Sin exponerlo al sol. Y es por eso que yo lo siento mucho mejor. Como que me puedo olvidar, de repente, de ponerme aceite y igual va a estar bonito. ¿Bien? En invierno mi cabello va a estar seco, lo voy a sentir como que se estuviera cayendo, lo voy a sentir más débil, lo voy a sentir apenado, lo voy a sentir triste. Entonces, hay que buscarle, hay que entender a nuestro cabello. Y en invierno necesitamos más cuidado. Las personas que tenemos el cabello débil o muy lacio, cuidarlo más. Si usamos un champú en seco, tratemos de que ese champú cumpla tres funciones. El champú que les acabo de mostrar ahora, el que acabamos de hacer, tenía tres funciones. Uno que era parar la caída, esto lo hacía el culantro. La canela protege nuestro cabello, hace que crezca más cabello. El comino, las semillas de comino para la caída, igual con el culantro. Y por último, las hojitas de laurel le dan un brillo único a nuestro cabello. Entonces, buscar ese champú en seco es que cumplan esas dos funciones. No solamente limpiar, porque si no, nuestro cabello se va a poner más seco. Entonces, buscar estas opciones. Peinarnos menos, si es posible. Y si nos vamos a peinar, usar esta clase de peines, que son así como que con cerdas grandes. No apretar, no apresionar, no apresionar tanto. Entonces, dejamos nuestro cabello relajarse un poco. Leerlas, me gusta leerlas. Y ayer recibí un mensaje y me decían, he tratado con aceite de oliva. He tratado con palta, he tratado con estuda. Tengamos que entender que algunos cabellos no solamente necesitan hidratación, necesitan protección, necesitan engrosamiento. Entonces, si usamos un producto natural que le dé hidratación a nuestro cabello, que también le dé un reforzamiento. Es decir, tratar de combinar las dos cosas, reforzamiento e hidratación. Si solamente nos vamos en el tema de hidratación, se nos va a caer más el cabello. Si solamente nos vamos en el cabello en la parte de reforzamiento o de crecimiento, se nos va a resecar mucho el cabello. Así que buscamos estos dos espacios para cuidar nuestro cabello. Y en invierno, ya saben, es que tenemos el cabello débil a ponernos a trabajar mucho en protegerlo y en cuidarlo. Para no estar luego en verano, pues, triste porque nuestro cabello no se ve bien. Entonces, si vamos a mantener este balance, tratamos de entenderlo. Ha sido un video de repente largo por todo lo que tengo que contar, pero era muy importante. Aparte, me manda mensajes con esta clase de preguntas, entonces era importante comentarlo. Y nada, espero que te haya gustado el video. Ya te vengo con muchos más videos. Coméntame acá qué video es el que quieres que siga. Si de repente en alguno de mis videos te enseñé algo y no encontraste algún producto, podemos sustituirlo. Yo creo que la palabra sustituir no es la adecuada. Podemos usar otros productos que también tengan los mismos beneficios o que se parezcan en beneficios. Pues sí, entonces coméntame debajo qué video quieres que yo haga en este mes. Y nada, espero que tu preparación para Navidad sea así de bonito, de tan emocionante como el mío. Y te veo en otro video. No olvides suscribirte a mi canal, darle un me gusta, comentar debajo, compartirlo en todas tus redes sociales. Y acá abajo te dejo el link de mi Facebook para que le des un me gusta y sigas mis publicaciones. Le mando un beso. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.